que tal amigos de youtube mi nombre es jaciel y mi nombre es shomar y somos los que hacemos el canal de feel like an architect antes de este vídeo como ya saben sólo tenemos vídeos de datos curiosos vídeos tutoriales y todo lo que han visto anteriormente en el canal y ahora vamos a empezar a hacer video blogs de cosas interesantes de arquitectura que les puedan servir a todos ustedes como primer tema veremos las cosas que debes saber antes de entrar a la carrera de arquitectura bueno esperemos nos quede bastante bien el vídeo y les guste mucho vamos con el primero como punto número uno deberás saber que como esta carrera es bastante extensa en cuanto a materias llevarás materias desde primer semestre hasta tu último semestre tales como diseño matemáticas historia construcción procesos constructivos son sin fin de materias a las que te tienes que dedicar por lo mismo como son demasiadas materias habrá alguna que no te guste habrá materias en las que eres bueno en la que eres malo materias que te agraden bastante y algunas que no te gusten pero lo que te recomendamos que le eches ganas a cada una de tus materias si lo que buscas es ser un gran arquitecto ya que cada una de estas materias harán que tu formación como arquitecto sea bastante buena otra cosa que te recomendamos es que cheques la retícula de materias en tu universidad de tu agrado o la universidad a la que vas a entrar ya que esto te va a ayudar a identificar cuáles son las materias en las que eres bueno y en las que no eres tan bueno para que en las que no eres tan bueno puedas desarrollar o estudiar un poco más antes de entrar a la carrera y no vayas en ceros antes de entrar bien vamos a ver el punto número 2 el punto número 2 es que la carrera de arquitectura dura muchísimo tiempo pues así como vimos en el punto número 1 como tiene muchísimas materias la carrera es normal que la carrera dure muchísimo tiempo donde yo estoy de arquitectura la carrera dura cinco años y aparte de los cinco años tenemos que tomar en cuenta que si te vas a titular pues todavía te toma un poco más de tiempo y estoy seguro que aproximadamente la carrera dura lo mismo en otros países de latinoamérica en promedio y en méxico me gustaría que nos dejen aquí en los comentarios donde estuvieron la arquitectura y en qué país para que las personas que ven este vídeo y quieran estudiar arquitectura les ayude a ver cuánto tiempo les tomó de acuerdo a su país y universidad estudiar la carrera y les ayude para decidir en dónde meterse y si en verdad desean estudiar arquitectura pues tienen que tomar en cuenta que pues van a pasar muchos años de su vida estudiando la carrera porque dura bastante tiempo como punto número 3 deberá saber que hay desveladas y cansancio al máximo debido a las materias que llevamos que ya mencionamos anteriormente tienen materias que te exigen demasiado en la carrera hay materias como diseño o proyecto ejecutivo que en realidad te exigen muchísimo de tu tiempo habrá días en donde no puedas dormir ni siquiera uno o dos o hasta tres días completos lo que podemos recomendarte es que no dejes juntar los trabajos ni los proyectos por ejemplo en diseño te pueden encargar el diseño de un restaurante un hospital un aeropuerto cualquier tipo de diseño si tú dejas rezagar todos los trabajos las entregas y las tareas obviamente a los últimos días de entregas tendrás que desvelar todos tres hasta cuatro días para para terminar el proyecto lo bueno es que si llevas todas tus materias al día al día estás llevando revisiones constantes y todo lo estás haciendo de acuerdo a tus tiempos puedes evitarte muchas de esas desveladas y cansancio en cambio si no lo logras y eres un poco flojo o decidioso puede ser que en verdad todo el semestre te la lleves en cuanto a cansancios y te la lleves demasiado desvelado en todas las materias habrá días donde te puedes quedar hasta dormido en el salón de clases ya que hay mucho trabajo pero si logras ser un estudiante constante y dedicado te aseguramos que no tendrás problemas con estas desveladas ahora les voy a platicar el punto número 4 en este punto vamos a hablar acerca de el costo de la carrera estudiar arquitectura es una de las carreras más costosas de estudiar hay dos vertientes que tenemos que tomar en cuenta cuando estudias en una universidad pública o cuando estudias en una universidad privada cuando estés en una universidad privada la carrera te va a costar muchísimo dinero cada semestre por las colegiaturas dependiendo también la universidad en la que estés te va a salir un poco más barata o un poco más cara pero por lo regular universidades muy buenas cuestan muchísimo dinero por ejemplo aquí en méxico considero que una de las universidades más buenas para estudiar arquitectura privada es la iberoamericana pero vaya que es bastante cara y después vienen las universidades públicas pero si creías que por estudiar en una universidad pública te va a salir más barato pues no es tan todo cierto si es cierto que te vas a ahorrar la colegiatura pero aún así estudiar arquitectura es muy caro porque a principios del semestre vas a tener que comprar muchos materiales de dibujo lápices plumones estilógrafos papel mucho papel y muchas cosas así vas a ocupar una un restirador si es que no tienes o una buena mesa para poder dibujar sobre ella y después si creías que ya eso era todo todo antes de a mediados de carrera viene la parte de empezar a aprender el dibujo asistido por computadora la visualización arquitectónica en 3d y vas a requerir una computadora y una de las cosas que tienes que tomar en cuenta es que para la visualización arquitectónica pues vas a necesitar una buena computadora pues a pesar de que hay computadoras un poquito más baratas los programas de arquitectura exigen mucho y te va a costar mucho con una computadora algo económica no importa si es windows o es mac mientras sea una buena computadora te va a servir próximamente haremos un vídeo acerca de cómo escoger una buena computadora para arquitectura más detallado para que les pueda servir a ustedes al momento de escoger una computadora así que ese es otro punto importante la carrera les va a costar un buen dinero al momento de quererla estudiar así que van a tener que sufrir de no comprar muchas cosas que ustedes quieran en ese momento así que vamos con el siguiente punto como punto número 5 amigos están los incidentes a tu salud durante la carrera habrá días que te cortan los dedos debido a que estás desvelado estás durmiendo estás a las 4 de la mañana maqueteando y en una de esas se te va a ir el cúter y adiós dedo problemas alimenticios donde comes mucho comes poco cuando te hablo de todos los problemas alimenticios será también por las desveladas serán las 3 4 de la mañana y no tendrás nada más que comer más que chucherías el café será uno de tus mejores aliados a tus desveladas y claro uno de los principales problemas te vas a quedar bastante ciego muchos de mi salón o de otros salones de toda la carrera están prácticamente todos no ciegos pero todos usan lentes así que deberás prever eso antes de entrar a la carrera si te cuidas puedes pasarla un poco mejor puedes evitar desveladas no tanto café comer bastante bien y no quedarte tan ciego pero el punto de quedarte ciego creo que es bastante forzoso ya que mientras haces renders haces planos para demasiado tiempo en la computadora estas cosas son un poco inevitables dentro de la carrera de arquitectura son cosas que puedes sufrir durante la carrera vas a engordar vas a perder dedos y vas a quedarte ciego por cierto hablando de la ceguera dentro de arquitectura quiero presumirles mis lentes de botella hemos llegado al último punto amigos el punto número 6 y en este punto vamos a hablar un poco nada más acerca de la experiencia de estudiar esta carrera les voy a hablar un poco de mi experiencia personal eso a lo mejor les puede ayudar a decidir si estudian arquitectura o no la experiencia de estudiar arquitectura es muy buena y te va a dejar una gran satisfacción haber estudiado esta carrera por todo el esfuerzo que debiste de haber hecho durante tanto tanto tiempo por todas las personas que conoces a lo largo de tu carrera y ver lo que ahora eres capaz de hacer gracias a que estudiaste esta carrera cosas que tú veías cuando ibas entrando y decías yo quiero aprender a hacer eso y ahora que ya puedes y sabes cómo hacerlo es una gran satisfacción amigos y si en verdad les llama la atención esta carrera y les gusta aviéntense se van a tener que esforzar muchísimo pero créanme que vale muchísimo la pena igual los invito a los demás que ya estuvieron esta carrera a dejar sus experiencias y comentarios aquí abajo del vídeo para que les pueda servir a las demás personas que quieren estudiar apenas esta carrera y los motive a estudiar esta carrera y bueno amigos esto fue todo para el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado recuerden seguirnos en facebook como fila y canar que te ya saben que según muchos memes todas las semanas y vamos a seguir subiendo vídeos de tutoriales en la semana espero nos apoyen suscribiéndose al canal nos vemos en el siguiente vídeo adiós antes de este vídeo como ya saben sólo tenemos vídeos vídeos tutoriales de product no sabes que no es que no es que no es que esto amigo de volada fácil ya y ahora sí me eché menos tiempito y bueno amigos esto fue todo para el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado y este todos垃圾 y y y y y y y